Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón Viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión